¡Seguimos con Javier! ¡Seguimos con Javier! ¡Seguimos con Javier! ¡Joyosla Alright! ¡F��a right corner! ¡Seguimos! Pedimos! ¡Long Westings! ¡Seguimos los atardos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Ahí está el fuego ahí, ese amigo ¿Quién está en Nueva York? ¿Dónde mando mi coño? ¡Venga ahí me escucho! ¡Vamos! 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 Keep moving ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!